Una pregunta, Kane piensa que Taylor está detrás del ataque a la estación negra. ¿No podría ver exactamente dónde están mediante su IND? Kane dijo que están ilocalizables. Deben haberse arreglado para desactivar el localizador del IND. No sé. Creo que nuestro enlace nos está ocultando algo. No sea paranoico. Leí el expediente de Kane. Sobrevivió a operaciones y a situaciones muy complicadas. Creo que es sincera con nosotros. El tiempo lo dirá. No sé. Las muertes. La limpieza en la estación. Todo apunta a que el equipo de Taylor se ha visto comprometido. Servimos junto a ellos durante cinco años. Los conocemos. No perderían la razón. Son los inmortales. Se notas en la forma de matar. Taylor o los inmortales, como sea. Se llevaron las unidades de datos. Cuando las recuperemos, las imágenes lo aclararán. Hendrix, usted tiene contactos aquí. ¿Puede acercarnos a los Gou? Un traficante trabaja con ellos. Dan y Lee. Es un cabroncito astuto. Sabe con quién coderse. Use su encanto para meternos. Una vez cerca, Kane podrá rastrear las unidades. Los 54 inmortales nunca han sido tan fuertes. Las Fuerzas Armadas de Singapur, la CIA... Somos intocables. ¿Todavía confía en ejecutores como Jaishiong? ¿Jaishiong? Hace años que nadie lo ha visto. No se preocupe por el maldito Jaishiong. ¿Por qué me tendrían que interesar sus robots de mierda? No hay robots mejores. Código negro. El negro no me importa, Hendrix. Me importa el verde del dinero. Tal vez no lo sepa, pero el dólar de Singapur ya no es lo que era. ¡Ey! ¡Otra ronda para mis amigos! ¿Quién lo habría dicho? Explota un edificio en el centro y empiezan a reinar el caos y la anarquía. Danny, ¿hace cuánto nos conocemos? Sé lo que pasó aquí. Toda esa sucia historia de la zona de cuarentena. ¡Idiota! ¿Nos humillas frente a nuestros invitados? Ya, Danny. Calma. Mira, solo hemos venido a hacer un trato. Saben que el Acuerdo Winslow dispone de la mejor tecnología de combate, ¿verdad? El Acuerdo Winslow no significa una mierda en la zona de cuarentena. ¿Dónde estaban cuando muchos murieron? Cuando las Fuerzas Armadas nos abandonaron y levantaron el muro. Requiero tiempo para localizar las unidades de datos. ¿Saben quién estaba ahí? Los 54 inmortales. Crearon algo del caos. Tomaron este parque y desviaron la energía solar de los superárboles. Si no fuera por ellos, no tendríamos ni electricidad en este lugar de mierda. Nos trajeron la esperanza que nos faltaba. Sí. Con el apoyo del CDP, desde este puerto ahora controlan todo el tráfico de armas. No sé quién es, pero le diré una cosa. Cuando sus amigos lo abandonen, tendrá que hacer nuevos amigos. Veamos qué hacen esos robots, Hendrix. Quizá podamos llegar a un acuerdo. Es lo único que pedimos. No me diga. ¡Ah, Goumin! ¡Kou Xiu Lan! ¡Qué sorpresa! No sabía que iban a venir. Y no sabíamos que iban a venir las Fuerzas Especiales del Acuerdo Winslow. Espere. No sé qué habrá oído, pero... No es lo que piensan. No buscamos problemas. Somos agentes libres. No me insulte con sus mentiras. Usted y su gente mataron a muchos de los nuestros. ¡No podemos perdonarlo! ¿Cree que no sabemos por qué están aquí? Nos descubrieron, Hendrix. ¿Qué hacemos? ¡Ahora! ¿Plan B? ¡Plan B! ¡Gain, iniciando protocolo secundario ECO 2! Creía que Danny Lee y usted eran amigos. Sí. Yo también. Patrulla de robots activando modo de asalto. ¡Gain, espero que haya localizado las unidades de datos! ¡Nos están dando por todas partes! ¡Las tengo! La sala de servidores de Cloud Mountain. En mitad de su base de operaciones. ¿Apostamos algo a que ahí es a donde se dirige Go Shula? Detectados aliados del CDP al frente. Parece que la NRC está en la ciudad. ¿En serio? ¿Vinieron de vacaciones? ¡Un líder! ¡A cubierto! ¡Vamos! 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 ¡Se repliegan! ¡Avancemos! ¡Torreta! ¡A cubierto! ¡Tenemos que ocuparnos de esa torreta! ¡No avanzaremos con esa torreta ahí! ¡Pueden ir! ¡Pueden ir! ¡Pueden ir! ¡Podemos seguir! ¡Atención! ¡Se aproximan refuerzos de los 54-I! ¡Atención! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Atención! 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 ¡Voy a moverme! ¡Denme fuego de cobertura! ¡Atención! 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 ¡Aten ¡Suscríbete! ¡Hay un RPG en esa torre! ¡Es mío! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Apártense! Unidades enemigas avanzando por ambos lados. Dígame algo por el tema. Localización entrada trasera Klaus Mountain, transmitiendo su interfaz. ¿De dónde vamos, Kate? ¿Izquierda o derecha? Como quieras. Por los dos lados llegarán a la entrada de Klaus Mountain. Bien, ya tenía ganas de pelear. ¡Tenemos que seguir! ¡Tenemos que llegar a Klaus Mountain! ¡Vamos! ¡Me voy a mover! ¡Cúmranme! ¡Cúmranme! ¡Tenemos, Cúmran! ¡Hasta, hasta, hasta! ¡Puña, hasta! ¡Sépte! 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 ¡Apárselo! ¡Apárselo! Están muy equivocados. Los robots pueden abrir esa puerta. ¡Me voy a mover! ¡Cúbranme! ¡Vamos avanzando! ¡No tenemos suficiente potencia de fuego para combatirnos! Tiene buen pilota, pero no es a tu balas. Sus armas pueden abatirlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy equivocados! ¡Kane! ¡Tienen un espectro! Eviten a toda costa atacar al espectro. Si logra fijar su blanco, dense por muertos. Mientras estén en la biocúpula, no pasará nada. ¡Jodidamente fantástico! ¡Caray! Parece que están entrando más refuerzos en Cloud Mountain. Ignórelos. Go Shulan y las unidades de datos son las prioridades. ¡Váyanse al carajo! ¡Váyanse al carajo! ¡Están en las pasarelas de abajo! ¡Concéntrese entre sus retas! ¡Atraeré sus disparos! ¡Lance una granada de fragmentación! ¡Váyanse al carajo! ¡Váyanse! ¡Váyanse! Empezó a descifrar las unidades. Lo está subiendo un servidor público. Toda la información que hay en las unidades irá directa al CDP. Tenemos que acabar con ella. Gay, no hay acceso a la consola de comandos. ¿Alguna idea? Es un lector biométrico. Escané la mano de Shulan. Usuario autentificado. Esperando entrada secundaria. ¿Entrada secundaria? ¿Qué carajos es eso? ¡Atención! Se aproximan refuerzos a su posición. Las entradas deben ser intercambiables entre cada hermano. No lo diré en serio. No tenemos tiempo ni opciones. Usuario autentificado. Buenas tardes, Madre Kou. Por favor, sitúe la mano de la entrada secundaria. Bien, Hendrix. Interactúa con la consola. Debo usar su IND como conducto para la transferencia. ¿Cómo dice? Confía en mí. Tenemos que hacer una carga acelerada y eliminar todo el contenido de las unidades. Como cuando eliminamos los datos de la estación negra en el muelle. Espero que no me haga nada en el cerebro, Kane. No lo haré. Pero puede que no le guste lo que vea. Hendrix, ¿está bien? Está bien. Entra por el segundo piso. Voy a atacar. Descarga el 20%. ¡Mierda! ¡Está volando la maldita ventana! Enemigos en tirolesa desde el P.D.O.N. Descarga el 40%. Descarga el 40%. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda enemigos en el pasillo! ¡A cubierto! Descarga el 60%. ¡Resista! ¡Mierda! 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 ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Descarga el 80%! ¡Casi está! ¡Enemigos atravesando las paredes del segundo piso! ¡Mierda! 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 ¡Descarga completa! ¡Extensión en camino! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Mierda! 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 Chief! ¡Suscríbete! 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 ¡Prepárenlo, Z-Tracks! ¡Vienen enemigos! ¡Le dieron! ¡Prepárese para el impacto! ¡Prepárenlo! 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 ¡Qué de ahí! ¡Desde el super árbol del extremo se puede acceder al muelle! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Larguémonos de aquí! ¡Elijan un camino! ¡Muévanse! ¡Me ocupo del exterior! ¡Hendricks! ¡Vaya adentro! Detecen mortales en tirolesos hacia su posición con apoyo de talón. ¡Ese árbol inclinado es nuestra salida! ¡Vamos! ¡Mierda! Esperaba que no se desplazaran. ¡A la tierra y a nuestra gente! ¡Qué sangre! ¡Qué sufra! ¡Espectro encima! ¡Eviten su línea de fuego! ¡Que el Espectro no fije el blanco en usted! ¡Van de aquí! ¡Van de aquí! ¡Ven de aquí! ¡Van de aquí! ¡Van de aquí! ¡Pues a ganar! ¡Vamos por ellos! ¡El Espectro viene por nosotros! ¡Adentro! ¡Lanado! 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 Resistan. Voy a sacarlos de ahí. ¡Vamos a trabajar! Recibido. Detecto fuerte presencia de inmortales en su posición. Ocúpense de las torretas. Yo pilotaré. Más vale que vaya rápido, Kane. ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Va a caer! ¡Estoy en eso! ¡Esperen! ¡Gire a la derecha! ¡Izquierda! 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 ¿Cloquear usted estas cosas, Hendrix? Seguro que no. ¿Está bien, Hendrix? Sí. Mejor que nunca. ¿Cree que Kane tiene razón? ¿Que el equipo de Taylor mató a nuestra gente? Hendrix, ¿qué vio? Vi mierda. Eso es lo que vi. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.